Si marcho, si te da ningún rastro, solo tu corazón ha quedado la que dentro de ti estoy amada Tu me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mi fue tu deseo ¿Qué pensabas en mí? ¿Qué sangrabas así? Ni hablarte, Señor, yo merezco Sonidos a las misas mencionándote a mí y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sopre Tu me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mi fue tu deseo ¿Qué pensabas en mí? ¿Qué sangrabas así? Ni hablarte, Señor, yo merezco Sonidos a las misas mencionándote a mí y tus lágrimas hacen un río Te quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sopre ¿Qué pensabas en mí? ¿Qué sangrabas así? Ni hablarte, Señor, yo merezco Sonidos a las misas mencionándote a mí y tus lágrimas hacen un río Te quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sopre ¡Gracias!